Música Les damos la bienvenida al informe de las acciones ejecutadas por la CARDER durante el año 2020 en el municipio de Marsella. Brindamos asesoría técnica en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a través de una mesa de trabajo, capacitaciones, remisión de insumos y seguimiento al componente ambiental en el plan básico de ordenamiento territorial del municipio. Construimos la fase de prospectiva y zonificación del proceso de actualización del Ponca Campo Alegre. Se inició la fase de formulación a través de un convenio con Corpo Caldas y el CI. De manera paralela avanzamos en las etapas preliminares de consulta previa en su etapa precontractual. Acompañamos de manera permanente las sesiones mensuales del Consejo de Cuenca de Campo Alegre, donde participan como representantes los grupos étnicos y el municipio. Conformamos el Consejo de Cuenca del Río Tún, contando con la vinculación de representantes de la Junta de Acción Comunal y asociaciones campesinas. Firmamos el Convenio Marco de Cooperación Internacional 252 de 2020, con el objetivo de unar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la articulación interinstitucional y el ordenamiento ambiental de la Cuenca del Río Tún. Enfocados en la gobernanza, con la finalidad de mejorar su integridad ecológica y el estado de la biodiversidad como soporte de los servicios ecosistémicos. El convenio se constituye en una gran alianza entre las nueve principales entidades que hacen gestión en la Cuenca Hidrográfica del Río Tún. Cárdel, Aguas y Aguas, Parques Nacionales, Gobernación de Risaralda, Municipio de Pereira, Municipio de Dos Quebradas, Municipio de Santa Rosa de Cabal, Municipio de Marsella y WWF. Atendimos 27 denuncias ambientales relacionadas con afectaciones al recurso forestal, agua y suelo. En el marco del fortalecimiento de la gestión ambiental local y regional, se asesoró y acompañó al SIGAM en el proceso de formulación de la Agenda Ambiental Municipal. La Mesa Ambiental Municipal se realizó de manera virtual y la Mesa Ambiental con las Comunidades Indígenas de Risaralda tuvo lugar de manera presencial. Llevamos a cabo tres reuniones de mesas temáticas del PEGAR con la participación de diversos actores, incluidos los representantes de los SIGAM de cada uno de los municipios. Emitimos 36 autos de inicio para el uso o aprovechamiento de recursos naturales renovables, como concesión de aguas superficiales que incluye el programa de uso eficiente y ahorro del agua, permiso de vertimiento, permiso de ocupación de cauce, registro de plantaciones forestales protectoras y protectoras productoras que incluye guadua, caña brava y bambú, autorización de aprovechamiento forestal de bosque natural, de plantaciones forestales protectoras, incluyendo guadua y caña brava, aprovechamiento de árboles aislados de bosque natural, aprobación de transformación de madera en carbón vegetal, demarcación de zonas de retiro o fajas protectoras de corrientes hídricas y autorización para la disposición final de escombros y material sobrante de descapote y excavación, para un total de 74 trámites ambientales. Realizamos 392 seguimientos distribuidos por recurso natural, 353 al recurso hídrico, 24 de flora y 15 del suelo. Realizamos evaluaciones, seguimientos, asesorías y control al programa de aprovechamiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PEGIRS. Efectuamos operativos de control para la prevención al tráfico ilegal de la fauna y la flora en el sector de Valladolid, del municipio de Marsella. En materia de gestión del riesgo, se brindó asistencia técnica al municipio en temas relacionados con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, variabilidad y cambio climático y la incorporación de la gestión del riesgo en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio. Adicionalmente, se revisó la inclusión de los temas relacionados con la gestión del riesgo en el Plan de Desarrollo y se hicieron las recomendaciones particulares. También realizamos la revisión del equipamiento y del personal con el que cuenta la Estación de Bomberos para la atención de incendios de cobertura vegetal. Realizamos 20 visitas de valoración de situaciones de amenaza y riesgo. Además, se efectuaron recorridos con Planeación Municipal y Departamental, Dijer y Corpo Caldas, visitando 10 sitios puntuales del municipio. Continuamos la elaboración del nuevo Plan de Manejo del Distrito de Conservación de Suelos Alto del Nudo con avances en los componentes de ordenamiento, zonificación y asignación de usos y cambio climático. Socializamos el Programa de Negocios Verdes para iniciar procesos de vinculación de nuevas iniciativas a través de la implementación de la Ruta de Emprendimiento Verde en el año 2021. Vinculamos a la organización Guadua con Aroma de Café al Programa Negocios Verdes de la CARDE. Convocamos a organizaciones de la sociedad civil para la presentación de proyectos ciudadanos de educación ambiental. Asesoramos a las organizaciones sociales para la presentación de sus propuestas y se acompañaron durante el proceso. Para el 2021 se entregarán los elementos solicitados en el proyecto. Seleccionamos, apoyamos y asesoramos el proyecto de la Asociación de Productores e Industria de Guadua, Asopril, que consiste en fortalecer los procesos de educación ambiental encaminados al reconocimiento e importancia de los guaduales y las aves endémicas de la región, dirigido a los diferentes actores de la población vulnerable del municipio de Marsella mediante la transformación de la guadua en artesanías representativas de aves del departamento. Establecimos 5,68 hectáreas de sistemas agroforestales como estrategia para la reconversión de sistemas productivos y la mitigación del cambio climático. Invertimos 1.028 millones de pesos en acciones ambientales para Marsella, con un aporte de 127,3 millones de pesos hecho por el municipio. Estamos trabajando para hacer de Marsella un municipio sostenible y resiliente, con el compromiso de todos. Gracias. 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 Gracias.